Oye, 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 ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días para todas las personas que no están aquí en Barcelona. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la formación básica de cuadros panafricanistas. Como ya sabéis, está organizada desde la Escuela de Formación Nacional del Movimiento Panafricanista y colabora Malcom Garvey University. A mí ya me conocéis, soy Isabel Osorio, miembro del Movimiento Panafricanista y directora de la Escuela de Formación. La clase de hoy es la sexta sesión formativa de este curso y el tema de hoy que vamos a tratar es el renacimiento de las espiritualidades ancestrales africanas en los movimientos panafricanistas. Y hoy nos acompaña Mamayama, que es la profesora que va a impartir la clase. Les recuerdo que esta clase, como siempre, es grabada y se utiliza como material pedagógico-político y eso significa que vamos a hacer difusión. Como ya conocéis la estructura de esta sesión formativa, siempre hay un primer espacio teórico. Hoy es la profesora Mamayama, quien hará una conferencia de 45 minutos. Y hay un segundo espacio interactivo en el que trataremos de resolver dudas, aclaraciones de conceptos y cualquier intervención que esté relacionada siempre con el tema que hoy tratamos. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a dar paso a la presentación de esta sexta sesión formativa y vamos a recordar también el título de hoy, que es el renacimiento de las espiritualidades ancestrales africanas en los movimientos panafricanistas. Como recordatorio, recordemos que el panafricanismo, de manera muy sintética, es un movimiento político y filosófico que abarca todas las dimensiones humanas, como la económica, la social y comunitaria, la cultural, intelectual, artística, etc. Y entre estas dimensiones se encuentra también la dimensión espiritual. Recordando también uno de los fines de los movimientos panafricanistas es fortalecer los vínculos africanos, la lucha por los derechos de todas las personas africanas y lo que es fundamental es la unidad política del continente africano y de todas sus diásporas en todo el mundo. En los últimos tiempos se está produciendo un renacimiento de la gran diversidad de orientaciones espirituales ancestrales y religiosas tanto en el continente africano como en las diásporas africanas en todo el mundo. Por tanto, podemos hablar de tantas orientaciones espirituales como tantas sociedades africanas y comunidades negras existen a nivel transnacional. La espiritualidad en África tiene que ver siempre con los ancestros, con el equilibrio y la paz, la paz siempre entendida como armonía. La espiritualidad o misticismo es vitalista como las mismas sociedades africanas. Además, la espiritualidad está completamente vinculada a la salud de los sujetos y de las comunidades. Por ello debemos hablar siempre de salud individual, de salud colectiva y salud comunitaria y entre ellas se interrelacionan. ¿Esto qué significa? Significa que no existe salud sin tener en cuenta sujetos y que no existe salud sin comunidad. Desde el eurocentrismo de las sociedades europeas y occidentales la tendencia es menospreciar y despreciar todo lo concerniente a la dimensión espiritual que es tildada como algo tradicional, que de bien estático y viejo frente a lo moderno, considerado como nuevo y en continua transformación que sería lo occidental, siempre desde esta perspectiva más occidental. Pero lo tradicional es a su vez local. Por tanto, como es local, esto significa que evoluciona con nuevas adaptaciones de manera continuada ya que no existen sociedades ni comunidades estáticas completamente. Volviendo a la recuperación de estas espiritualidades, esto tiene que ver con que es imposible separar las medicinas africanas de las religiones o teologías africanas. Esto es debido a que el concepto de salud, enfermedad y prácticas terapéuticas se desarrollan siempre desde una perspectiva holística e integral. Esto significa que la salud se considera la salud física, salud mental, salud psicológica, comunitaria, etc. Todo ello da significado a la enfermedad y la relación entre la enfermedad y las fuerzas espirituales que siempre están relacionadas estrechamente con los ancestros. Otro motivo es que los sanadores y sanadoras y terapeutas tradicionales o locales suelen ser líderes, lideresas, guías religiosos y religiosas y viceversa. Esto podemos verlo tanto en el continente africano como en las diásporas. Otro motivo también es la protección cultural de manifestaciones históricas y reparadoras de conocimientos, ceremonias, también rituales e incluso tecnologías. Cuando hablo de tecnologías no me refiero a las nuevas tecnologías, sino tecnologías como utensilios, herramientas y símbolos. Todo ello como una forma de reparación de la propiedad cultural, intelectual, religiosa y espiritual que ha sido y sigue siendo anulada, robada y expoliada por los colonizadores y las colonizadoras, por el legado esclavista y colonialista y por Occidente capitalista. Tal como decía, las espiritualidades africanas están estrechamente vinculadas a la medicina, proporcionando herramientas para la purificación, el diagnóstico, la concepción de la enfermedad, además se desarrollan prácticas terapéuticas para la sanación y la curación, para la protección, entendiendo desde un modelo de medicina biomédica, esta protección sería como la prevención en lenguaje biomédico. No exactamente, pero para hacer una aproximación. La medicina tradicional o local era el sistema médico africano por excelencia antes de que llegaran los europeos al continente africano. Los conocimientos y las prácticas locales eran de transmisión intergeneracional, es decir, se transmitían y de hecho aún siguen transmitiéndose de generación en generación. Por ello, una persona anciana era y de hecho sigue siendo un sabio o una gran sabia, por ello era y es venerada y respetada esta persona anciana. Tanto en las sociedades africanas como en las diásporas se han ido desarrollando adaptaciones y formas sincréticas. También esto sería como una forma de lucha y resistencia en los procesos de liberación. Es por todo ello que el panafricanismo también se impregna de estas corrientes espirituales ancestrales. Un paradigma, por ejemplo, es el rastafario-rastafarismo, que es un movimiento espiritual jamaicano influenciado por corrientes de pensamientos locales de tipo filosófico y espirituales, entre ellos el panafricanismo. Otro paradigma también es el candomblé en Brasil, especialmente el Salvador de Bahía. Y ya finalizo esta introducción refiriéndome a un gran sabio ancestroafricano que es Amadouan Patibá. Amadou Anpatebá era de Mali, además de un gran sabio escritor, historiador y poeta. Y además era musulmán, pero siempre desde el modelo de sufismo africano, que es más místico, más espiritualista. También era contador de cuentos, etnólogo y, en fin, ha sido uno de los grandes seres africanos. Amadou Ampateba apostaba por el diálogo entre las religiones diversas y las espiritualidades, el islam, el cristianismo y todas las orientaciones espirituales, entre ellas las africanas. Él decía una frase que se ha hecho muy popular, incluso a nivel internacional, que es, en África, cuando una persona anciana muere, una biblioteca arde. Esta frase se ha llegado a transformar en proverbio. Esto tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, con la transmisión ancestral, de generación en generación, de los conocimientos y prácticas, y entre ellos los referentes a espiritualidades. Hoy nos acompaña la profesora Mamayama. Bienvenida, profesora Mamayama. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Mamayama es su nombre étnico-social. Su nombre familiar civil es Iza Cristina de Aguiar. Mamayama se declara panafricanista por excelencia. La profesora Mamayama es presidenta del Movimiento Afro de Gazuay de Cuenca, Ecuador, así como mentora, cofundadora, articuladora y organizadora del movimiento. Además, la profesora Mamayama se define a sí misma como mujer, nieta, madre y abuela. Su perfil planetario es azul y tierra-agua. Su lugar de nacimiento es Río de Janeiro, en Brasil. Y la profesora Mamayama posee grandes conocimientos, formación y experiencia en el ámbito de la salud y la sanación, en diversas tradiciones. Voy a enumerar y mencionar algunas de ellas. Es sanadora ancestral holística por herencia familiar, por línea materna. Es mujer medicina andina. También es sacerdotiza Brahmán y Gaudilla Vaisnava. También Bhakti Yogini. Además, es chef en la especialidad de gastronomía para mantener el alma y la gastronomía vegetariana, natural, vegana y tal food o rastafari. También es maestra en Usui Reiki, formada a través de máster de Usui Reiki. Es vicepresidenta de la Asociación Unión de Reikistas del Ecuador y forma parte del Círculo Sagrado de Autocuidado Mujeres de Avalón. Y ya en el ámbito comunitario, también tiene experiencia en administración de empresas productivas rurales. Profesora Mamayama dispone de 45 minutos. Yo cuando ya hayan pasado 40 minutos, cuando falten 5 minutos, le avisaré. ¿De acuerdo? Cuando usted quiera, Mamayama. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, se me escucha bien. Lo que no te vemos. Perfecto. Ya. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Antes de empezar, me gustaría hacer una conexión, una conexión con toda la divinidad, con todo nuestro entorno. Y me gustaría hacerlo porque debemos agradecer siempre, siempre debemos agradecer el hecho de que estamos aquí. Agradecer el motivo por el cual estamos aquí y la misión que cada uno de nosotros, nosotros, nosotros también, llegamos a este casa hogar, nuestro planeta tierra. Y para eso, hoy, utilizaré nuestro elemento, agua. Porque el agua está conectado directamente con cada uno de nosotros, los nueve meses en el vientre de nuestras madres. Está conectado con el propio planeta que vivimos, que es mayoritariamente agua. Está conectado con los pueblos negros que salieron desde el continente africano hacia América, hacia los otros continentes. Y también, el agua es vida. Y en el agua está la memoria de nuestros pueblos. Es importante también comprender que el agua tiene ese aspecto de la mujer, ese concepto femenino. Y el agua nos trae esa posibilidad de lavar nuestra mente, lavar nuestro corazón, tener la capacidad de abrir nuestra mente, que muchas veces está cerrada, a poder comprender lo del otro, lo de la otra. Así, para empezar agradeciendo a nuestros ancestros, a nuestras ancestras, por medio del agua, el agua sagrada, el agua que habla de las emociones, de los sentimientos. Pero también el agua nos trae a nuestras madres grandes, nuestras guardianes, nos trae a Oxum, nos trae a Djemandjá. En otras culturas, en las culturas andinas, nos trae a Mamajaku, nos trae también a Bumi, nos trae a Gangamai, en el hinduismo. Nos hace recordar la fluidez en nuestra vida y el proceso que nos han entregado nuestros antepasados y antepasadas, nuestra lucha. El agua también nos recuerda que debemos seguir el camino que hemos escogido en nuestras vidas. El agua sagrada, fuente de vida, el agua que nos cuida externamente e internamente a todos los cuerpos de agua de nuestro planeta, ríos, cascadas, todas las fuentes, los océanos, los mares. Para recordar esa memoria, para no perder esa memoria de lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos haciendo en este momento con nuestras vidas, para la lucha de nuestros hermanos y hermanas. En especial hoy, invoco a la Madre Oxum, para que nos clarifique nuestros pensamientos, nuestras palabras a la Madre de Manjá, que nos una por medio de los océanos, los mares, y de esta manera podamos hacer un solo corazón. Pero también llenemos con el elemento fuego nuestro corazón, con la pasión por la vida, el aire que siempre está presente, con nuestros pensamientos, y por supuesto a la Madre Tierra querida, que nos da lo que necesitamos todos los días, de forma incondicional. Así, alzo ese rezo, esas palabras, para el día de hoy, y así, de esta manera, unir nuestros corazones en un solo corazón. En el día de hoy, me pidieron, Isabel, Abuy, para poder hablar del renacimiento, me ponen mis lentes, del renacimiento, de las espiritualidades de matriz africana, dentro del pueblo, bueno, negro, y de todos los que siguen el panafricanismo. Pero antes quisiera, estaba pensando mucho en esas palabras, ¿no? El renacimiento, ¿no? Esa consecuencia de renacer, de volver a nacer, ¿no? Ese momento en donde nuestro pueblo para un momento ahí, y dice, tenemos que cargar las cosas de mejor manera. En ese momento, renace otra situación para nuestra gente. Y en este caso, la espiritualidad, la espiritualidad que hablamos de matriz africana, que tiene un contexto muy especial, voy a tratar de explicar un poquito hoy, y esa naturaleza ancestral, ¿no? De nuestra espiritualidad, que se remonta a los pueblos africanos, al continente africano, por excelencia, ¿no? Y, por supuesto, que cuando hablamos de panafricanismos, estamos hablando de ese conjunto, ¿no? De situaciones que ocurren durante un momento específico de la historia. Así que el renacimiento de las espiritualidades ancestrales africanas en los momentos panafricanistas, debe ser mirado, debemos tener la mirada allá, al continente africano, como decía la profesora Isabel, y vamos a situarnos en este momento en África, como llamaron la África Negra. Vamos a esa África, momentos antes de la llegada de las personas desde Europa. Vamos a situarnos en esa población que no era África, que era una población negra, muchas nacionalidades, muchas tribus, en donde cada uno de ellos profesaban su espiritualidad o su conexión, su forma de ver el mundo, su cosmovisión de manera muy propia. Hablamos de muchos, muchas tribus que existen, o como decimos nosotros aquí, nacionalidades, naciones, que existían en aquel momento. Y imagínense la cantidad de maneras de formas tan diferentes de concebir la creación. Pero algo muy importante que ellos tenían era una conexión muy natural con el entorno al cual vivía, con la madre naturaleza, con la naturaleza. Su comprensión era muy profunda. Cuando nosotros hablamos de África, pudiéramos decir antes de de África, pudiéramos decir así, antes de ser África, estamos hablando de una región extremadamente rica en esa sabiduría. en esta ciencia de la divinidad, la ciencia del divino. Y bueno, hay una corriente de antropólogos, yo no soy antropóloga, yo solo voy a mencionar, después me puede ayudar la profesora Isabel. Hay una corriente de antropólogos que empezaron a estudiar el tema en África. Y ellos empezaron a a definir más o menos las religiones tradicionales africanas. Y esas esas religiones africanas provenen de una creencia étnica. y cuando nosotros hablamos de una religión étnica, es una religión que está directamente relacionada con un grupo específico. En este caso, los diferentes pueblos y naciones que en África practicaban indistintamente del país, hablamos de estos pueblos negros, y ellos tenían un concepto de animista que nosotros conversamos ayer un poquito con Isabel sobre ese tema también, pero vamos a colocarnos ahí en ese momento. ¿Y qué significa, cuál es el concepto de animismo para que podamos comprender desde nuestra visión occidental, desde esta visión desde el lado de acá? Entonces, podríamos decir que es esa conexión que ellos tenían, esa creencia que ellos tenían en lo cotidiano, en su día a día, en las montañas, los ríos, los cielos, la tierra, ¿no? Y también determinados lugares, lugares específicos, ¿no? Podríamos decir las lagunas, podríamos decir también las cascadas, ¿no? Ciertas partes también de los ríos, esos espacios también eran muy importantes. Hablamos también, por ejemplo, de las plantas, los árboles, podemos reconocer también las piedras, ¿no es cierto? Las rocas. Y algo también muy importante era esa conexión que ellos tenían con los espíritus, porque para ellos la idea era de que una persona estaba aquí presente materialmente, pero el hecho de que dejara el cuerpo, el proceso de la muerte, no dejaba de existir. todo eso nos da ese concepto del animismo, pero también había objetos, objetos que eran muy importantes para esa práctica de las religiones tradicionales africanas. cuando hablamos de ese concepto, hablamos también que existe un movimiento en todo eso, está la vida mismo en sí, todo lo que implica la vida, está el alma o el espíritu, o lo que nosotros llamamos aquí lo que da vida, y la conciencia. Esa conciencia estaba también conectada con una inteligencia superior, una inteligencia que estaba conectada con lo divino, y desde ahí recibían, recibían por medio de estar en esos lugares sagrados, o sea una montaña, un río, o una cascada, ellos recibían ciertas, ciertos avisos, ¿no? Eso era muy común, incluso los grandes, los que estaban frente de la comunidad, sea hombre o mujeres, muchas veces se alejaban de su comunidad, subían una montaña, o iba cerca a un río, hacer su práctica de meditación, de conexión con los sonidos de la madre naturaleza, y ahí recibían muchas respuestas para lo que ellos necesitaban para el desarrollo de la comunidad. En África, en aquel momento, ellos hablaban, pudiéramos decir de esa manera, que había una versión muy acabada, muy completa de la comprensión de la fuerza vital universal, eso era esa conexión que ellos tenían, yo llamaré conexión antes que espiritualidad, porque la conexión, lo que viene desde mi corazón, mi conexión con la espiritualidad, mi cosmovisión personal, esas son conexiones que cada uno lo tiene, ¿no? y en aquel momento también y el concepto de las tradiciones africanas, las religiones de tradición africana estaban muy asentadas sobre ese concepto de esa comprensión universal de lo divino y todo eso estaba por encima de religión como nosotros conocemos en el día de hoy. Hablamos también de un una especie de podríamos decir shamanismo para poner una palabra conocida para nosotros, ¿no? Que proviene también de las antiguas creencias de la humanidad. Por eso empezó tanta investigación sobre las prácticas espirituales de los pueblos negros del continente africano. Y no podemos dejar a un lado a Egipto que fue importante también y sigue siendo importante para los grupos actuales de las nuevas pongamos así de ese resurgimiento de las prácticas de matriz africana dentro de las nuevas generaciones. Las religiones nativas africanas fueron relegadas socialmente. Recordemos que cuando entra a colonizar África ellos tenían una idea de que eran pueblos muy atrasados por las prácticas por no comprender la profundidad de las prácticas de las tradiciones africanas en el continente en diferentes bueno digamos ahora países y esa presencia cultural en la vida de los africanos tuvo que ser sincretizada también. Algo importante la sincretización de la espiritualidad de los pueblos negros no ocurre aquí en el continente americano sobre todo ya en la propia África tuvo que ser sincretizada pero fue sincretizada con las religiones abramánicas ¿no? Religiones que vienen desde el propio islam ¿no? Algunas fes bueno pongamos cristianas católicas y también podemos llamar el Bahá'í ¿no? la fe Bahá'í Bahá'í mismo y también había otras como los mandeos también había los rusos porque había esa influencia de las personas que habían llegado desde Europa a África ¿no? Entonces ahí mismo se dio el sincretismo de las religiones de tradición la espiritualidad de tradición africana y muchas veces nosotros creemos que esa sincretización se dio cuando llega al continente americano lo que no no es así ¿no? Algo importante también que quisiera compartir todavía en el continente negro es que un elemento importante dentro de la tradición de las religiones africanas es la tradición oral ¿no? Era pasado de uno al otro por medio de los padres por supuesto abuelos abuelos los padres los tillos las tillas de esa manera llegaba esa las diferentes prácticas ¿no? que se hacían a diario por un lado yo también soy resultado de eso ¿no? lo de mi abuelo abuela madre mi persona y bueno ahora mis hijos mi hija esa tradición oral no escrita no quiere decir que por el hecho de no ser escrita no ha sido preservada conservada al revés está muy conectada con los con los clanes familiares con los grupos familiares ¿no? y como la mayor parte de las pongamos religiones animistas del mundo carecen de libros sagrados si nosotros hablamos del islam si nosotros hablamos del hinduismo si nosotros hablamos de las escuelas cristianas todos tienen un libro un libro en donde apoyan sus prácticas espirituales y de conversión ¿no? de sus comunidades en el caso del pueblo negro es diferente no existía y bueno ahora hay cierta sistematización pero no existen libros sagrados como lo hay en las otras religiones ¿no? pero eso no quiere decir que no exista un sistema de prácticas de rituales diferentes según perdón según los diferentes momentos del año ¿no? o cuando hay nacimientos o cuando hay ciertas situaciones sociales que se dan dentro de las de las comunidades ¿no? y eso no quiere decir que no exista una esencia divina espiritual en estas prácticas que llegaron desde bueno que con el tiempo llegaron a América también el continente americano en donde me encuentro en su debido momento algo también muy importante ¿no? la manera en donde se practicaban se practican estas ceremonias pudiera ser por danza o también por las diferentes consultas sea en espacios abiertos de la naturaleza o con alguna persona capacitada para eso también están los baños los baños con con hierbas con flores también ellos tenían el sistema de 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 sus prácticas ¿no? esa ese respeto a los ancestros a los orichas los guardianes de la naturaleza también existía la curación por fe por la fe la medicina tradicional en su integral y siempre los temas relacionados directamente al cuerpo los temas direccionados a la mente y al espíritu ¿no? haciendo también parte de todo eso los sacrificios animales por ejemplo como pasar la paloma o pasar la gallina ¿no? para aliviar los males del cuerpo o también por ejemplo las las los besos como mantras durante determinado tiempo en el oído de la de la de la persona que necesitaba atención para curar sus males ¿no? entonces esas 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 ¿cómo podríamos decir? esas prácticas tan antiguas llegaron continente americano pero pero yo quería centrarme ahí porque acá se da algo muy pero muy interesante ¿no? esas religiones étnicas llegan en esos barcos negreros en los tombeiros llega de diferentes partes aquí entonces aquí tengo mi lista porque es mucho es mucho tengo tengo aquí mi lista para para que ustedes conozcan qué llegó qué trajeron nuestros antepasados aquí a este continente ¿no? entonces la mayoría son religiones étnicas muy propias ¿no? y tiene que ver mucho con la cultura con su propia idiosincrasia y eso es lo que conforma esas diferentes religiones que se sincretizan aquí también a su debido momento para poder sobreviver para poder preservarse también desde África Central Suboriental Meridional llega la mitología también Bouchongo que es de Ocongo también llegó Lugbara de Ocongo ahí podemos ir viendo lo interesante también ¿no? de los diferentes países que llegaban nuestra población está también el Balumba el Embuti también del Congo los historiadores hablan de la presencia del gran población del Congo aquí en América también está desde Sudán del Sur ¿no? la religión la práctica Dinka el Hausa el Bory que vino también del Chad y del Gabón también llegó desde Kenia ¿no? llegó a Canva de Kenia Tanzania llega toda esa práctica de los Masais imagínense todo eso mezclándose ¿por qué? porque los portugueses y los españoles por cuestiones de estrategia empezó a mezclar a la gente ¿no? para que no pueda hablar para que no puedan comunicarse para que no puedan hacer estrategias de de escape ellos empezaron a mezclar a la gente imagínense estamos hablando de nueve diez diferentes prácticas de las de las diferentes culturas de las etnias de África imagínense no vamos ni por la mitad siquiera y como todo eso se fue conformando acá también hablamos también de Uganda Uganda Tanzania y Kenia el Kalejin hablamos también de un Subawa ¿no? perdón perdón profesora la habíamos perdido a ver ¿se me escucha? profesora ¿se me escucha ahí? sí se le escucha pero no no vemos la imagen a ver ahora perfecto también de mitología Bantu ¿no? viene de 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 diferentes países estamos aún en África Central de África Oriental ¿no? Kenia Tanzania Uganda diferentes eh prácticas también tenemos de Etiopía que no puede quedar fuera ¿no? con Wagefama otra eh práctica étnica también tenemos desde África del Sur tenemos eh desde los Bantús recordemos que los Bantús están en diferentes eh países que conocemos ahora eh Zambia también Malaya Sudáfrica con Zulu con Shosa con Tumbuka con Lossi y todo eso son diferentes curanderos tradicionales eh recordemos que cuando hablamos de la espiritualidad de matriz africana estamos hablando del sonido estamos hablando de la danza de la música estamos hablando de las de las personas que utilizaban los instrumentos para la sanación los tambores los yembes estamos hablando de la forma de 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 las diferentes eh cuerdas o guitarra como nosotros conocemos ahora las guitarras pero en África eran con eh calabazas calabazas muy grandes ¿no? entonces todo eso estaba conectado directamente con la espiritualidad África occidental también eh aportó muchas religiones para las conformaciones eh religiosas aquí en América por ejemplo el pueblo Acán no es cierto Vegana Costa de Marfil Benín por supuesto no puede quedar fuera Benín el todo Nigeria Camerún eh diferentes prácticas de los diferentes pueblos por supuesto Igbo que es muy importante en la zona de Nigeria las diferentes eh religiones que venían también de Mauritania de Senegal cada una de ellas con sus propias con sus propias características por eso no podemos hablar de la religión de África la espiritualidad de África por eso el texto el encabezado de hoy día es perfecto el renacimiento de las espiritualidades ¿no? de matriz africana dentro de de también África del norte ¿no? tenemos la religión egipcia muy antigua que desapareció con la caída del antiguo imperio egipto ¿no? del Egipto y fue sustituida por el cristianismo ahí empezamos a hablar también que hubo un sincretismo de las prácticas egipcias con el cristianismo sin embargo también se mantuvo la mitología se mantuvo la esencia que mantenía esos pueblos ¿no? no se perderon totalmente también cuando nosotros vamos ya llegando a ese momento de la trata transatlántica de personas que fueron de africanos que fueron esclavizados hablamos de una serie de religiones que se fueron relacionando interrelacionando entre sí todas de matriz africana y fueron desarrolladas también por las personas esclavizadas en territorio entonces tenemos toda todo ese bagaje de todo ese bagaje de diferentes espiritualidades de los grupos étnicos en un navío negrero llegando aquí al continente americano transformándose y las personas esclavizadas creando ¿no? religiones entre sí y también es importante comprender la las diferentes regiones ¿no? los espacios geográficos en donde llegaron hablamos del Caribe hablamos de Latinoamérica hablamos por supuesto que Brasil recibe un aporte impresionante Colombia también Venezuela en el caso de América Latina América Central también tenemos Estados Unidos el sur de Estados Unidos también importante muy importante en las en las prácticas en ese recibir ese ese bagaje espiritual del pueblo de África y tenemos los elementos comunes en todas esas religiones ¿no? nosotros podemos encontrar la veneración a los ancestros el respeto a los ancestros al panteón de los espíritus divinos también como en el caso también del vudú haitiano recordemos que también muy importante los loas en el vudú haitiano y también cuando nosotros hablamos de los yorubas o los congos como se le dice también como se le llama los congos además de las influencias de las religiones africanas también empezó por cuestiones estratégicas los elementos del cristianismo a sincretizarse en las religiones también de matriz indígena americana eso es importante por ejemplo empezamos en este caso a llamar el espiritismo ya porque porque lleva un sincretismo religioso de conexión con en el caso la religión cristiana ahí quisiera empezar a hablar más específicamente de algunas religiones afroamericanas o sí afroamericanas ¿no? en ese así sería la la palabra correcta ¿no? tenemos el candomblé el candomblé llega muy fuerte en la región de Bahía en Salvador de Bahía en Brasil ¿por qué? porque Brasil fue descubierto por a las costas del estado de Bahía en Ileos y se recibió un cargamento impresionante de personas esclavizadas de varias partes ¿no? eso demuestra por las diferencias en en el propio candomblé ¿no? y lo que nosotros hablábamos de antes tenemos la umbanda tenemos la king banda tenemos el tambor de mina que son expresiones que vienen desde Brasil pero aquí en Brasil nos damos cuenta que según los estados según el cargamento de personas también vino diferentes muchas prácticas más ¿no? de diferentes etnias de África consistiendo grupos pequeños de matriz africana pero el candomblé siempre fue predominante ¿no? siempre fue predominante hasta el día de hoy en Brasil ¿no? entonces tenemos si vamos para Cuba tenemos lo que nosotros conocemos como la santería ¿no? o el palo o también está el babocoa ¿no? todo eso originario de Cuba en el sur de Estados Unidos tenemos el Juro y algo interesante que nace en República Dominicana por la cantidad de personas de diferentes etnias de África nace 21 divisiones de espiritualidades del pueblo negro también tenemos en Suriname hasta el día de hoy prácticas que se que negras africanas tradicionales que se mezclaron con los indígenas ¿no? de territorio el Witi o Inti en Jamaica por supuesto no puede quedar Jamaica fuera con el Ovea también Haití con el Voodoo todas las antillas francesas que nosotros conocemos las antillas todas esas islas que están arriba la región del Caribe más allá también recibió gran aporte de las religiones tradicionales de África de África ¿no? como Kimboa el Yuvú también el Lumbalú y también esas prácticas llegaron a Colombia a Venezuela Esos son países que tienen un aporte muy fuerte religioso de la religión de matriz africana en donde hasta el día de hoy se conservan ¿no? Por supuesto que con el pasar del tiempo se van transformando se van adaptando también a diferentes necesidades ¿no? Ahora en este momento que nosotros estamos viviendo llega una nueva generación nuevas generaciones con prácticas recuperando prácticas desde el Egipto personas viajando a Egipto viajando a diferentes países de África y conociendo muchas de en diferentes nacionalidades africanas conociendo esas prácticas conviviendo con las personas de las tribus con las personas con las mujeres con los hombres jóvenes regresan acá al occidente y los aplican los aplican en formas muy interesantes por ejemplo una de ellas es el Kemet yoga que están practicando mucho los jóvenes a nivel del continente americano Europa etcétera en donde el yoga recordemos que India y África tienen una conexión ¿no? entonces la práctica del yoga no es ajena a África ¿no? las las prácticas también de los masajes con aceites esenciales de flores de plantas de raíces de cortezas de árbol también hablamos de las danzas las diferentes prácticas danzarias que están aplicando ahora son que provenen de matriz africana son impresionantes y muy interesante para conocer y practicarlas también la conexión que ellos tienen con las montañas con las cascadas el hacer simonias en los rillos hacer los baños con hierbas en los rillos en las en las en las en la mañana cuando sale el sol o a la tarde cuando el sol se pone la el canto ¿no? el canto también sea para los ancestros para los nuestros antepasados o también los cantos para los guardianes los orichas ¿no? como el canto que ahora se ha vuelto muy popular ¿no? entre los llamados grupos para yemanja como yemanja hace su hace su yemanja yemanja o lo de lo hace su yemanja o los cantos también a ocho ¿no? se hacen ruedas ¿no? recordamos que el concepto africano es muy circular el concepto de vida entonces se hacen ruedas se hacen los cantos y por medio también de los tambores otro canto muy común es el canto a a a o chun ¿no? entonces por ahí me invitaron a participar de un evento y era interesante porque la mayoría eran personas de Europa acá en Ecuador y una comunidad y estaban haciendo el temazcal que es una cabaña para sudar con piedras calientes y empezaron a contar los cantos de yemanja lo que me sorprendió y en portugués todavía ¿no? es interesante tanto en Yoruba cuanto en portugués y en Swahili ¿no? entonces esas prácticas esos momentos ahora están muy invocados perdón la palabra están muy bueno podríamos decir como una moda por ahí abrazar las prácticas africanas que llegaron con las personas esclavizadas más de 500 años y uno puede escuchar como escuché en una bonita ceremonia con mujeres europeas que cantaban que cantaban a a a a a a invitando a a conectarse con esa fuerza femenina la fuerza de los ríos ¿no? entonces ellas cantaban Y así ¿no? así iban cantando y me llamó mucho la atención y en este momento aquí en el continente americano aún existe una cacería de muy fuerte a las prácticas de matriz africana ¿no? más que todo los grupos neopetencostales tienen como práctica destruir los espacios en donde las personas practican en donde ellas profesan su fe ¿no? sea de la umbanda sea de la del candomblé ¿no? en el caso en Brasil ¿no? específicamente en Brasil si nosotros no sobrepasamos esa esa idea de que mi religión es mejor que la suya significa que no estamos comprendiendo el llamado divino ¿no? no estamos comprendiendo la naturaleza humana nuestra conexión directa con el ser divino sea como llamemos ¿no? Alá Buda Jehová Obatala Jemanjá sea como lo llamemos Krishna Adonai si nosotros no sobrepasamos eso vamos a seguir en discusiones y aún teniendo que posicionar una práctica espiritual al lado de la otra si nosotros no trabajamos para comprender que mi conexión espiritual que viene desde mi corazón es la misma que hace el otro hermano la otra hermana en otra parte cualquiera del planeta tierra va a ser muy difícil que podamos vivir en paz y eso es algo muy importante comprender que no es mi Dios o tu Dios ¿no? no es una una carrera de para ver cual cual de los dioses entre comillas nos otorga más bendiciones si yo soy de una línea o otra línea voy a tener más bendiciones porque mi Dios es más fuerte que el suyo no se trata de tener esa mentalidad se trata de poder comprender que todos somos seres humanos y que tenemos por la propia idiosincrasia de ser seres humanos la diversidad somos diversidad partimos nacimos con esta diversidad y tenemos la libertad deberíamos tener la libertad el respeto para practicar la 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 escuela espiritual que escojamos así debería ser eso sería lo ideal y infelizmente las prácticas espirituales de matriz africana son muy pero muy relegadas y segregadas no por grupos específicos religiosos así que creo que no sé cómo estamos con el tiempo bueno el tiempo pasó ya hace rato pero como es muy interesante lo que estabas explicando no no he querido interrumpir o sea que perfecto vale pues muy bien profesora muchas gracias muy interesante y es muy importante conocer la historia para conectarnos con nosotras mismas a través de tu presentación has hecho un análisis y una y bueno y una recuperación de la historia que también es ¿no? la recuperación de la historia es una forma también de reparación algo fundamental en el panafricanismo y ahora vamos a dar espacio a debate preguntas dudas y diferentes intervenciones que haremos con la profesora Mamayama y yo si vais levantando la mano yo iré anotando por turno había una persona que quería hacer una pregunta que es Lamar Lamar ah si Lamar hola 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 Lamar hola bueno la escribió en el chat la puedo la voy a leer ¿de acuerdo? o esperamos saber si si se conecta o ah vale que tiene problemas Lamar tiene problemas de conexión bueno pues si acaso mientras Lamar intenta conectarse alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención bueno pues voy a hacer yo una pregunta a la profesora sí quería preguntar a ¿quién? yo ¿quién es yo? de Yanira de Yanira de acuerdo pues de Yanira adelante puedes preguntar a la profesora y bueno gracias mamá llama por ese relato que es muy importante definitivamente este porque pensar en la diversidad en América Latina o en nuestra Améfrica pues se le olvida uno que tiene que pensar en una diversidad previa ¿no? la que tú mencionaste de de la madre África pero yo te quería como hacer un comentario porque este por ejemplo yo veo que sí ciertamente como dices a nivel de América Latina hay una hay un empeño en yo no sé si criminalizar si ocultar si o sea restar importancia a las religiones de matriz africana y me refiero con ello por ejemplo al vudú en Haití por ejemplo ¿no? pero en un texto yo leía que el zombi es el deseo del colonizador del esclavo sumiso y carente de arrojo es decir el muerto viviente como una una persona que le fue quitada supo una muerte social y civil ¿no? entonces ¿cómo interpretaría todo eso desde el punto de vista de colonial? ¿no? 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 también está relacionado al capitalismo la religión africana usted la profesa en la naturaleza ¿no? ¿no es cierto? las otras necesitan tener un espacio necesitan tener fieles necesitan tener toda una estructura necesitan contribuciones necesitan erigir grandes templos es algo que también la religión de matriz africana va va por otro lado si bien es cierto si hay centros ¿no? en donde está la madre de santo la mamá de santo o el padre de santo babalau o la yalorisha en 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 general se hace en la naturaleza ¿no? pero el hecho que usted estaba hablando del tema de los hombres ¿no? y el tema de de Haití que también es muy mal no no se comprende muy bien la práctica de vudú ¿no? infelizmente hay un un eh y ¿qué tal? se encargó de eso el cine de Hollywood de poner toda una fantasía alrededor del 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 vudú pero esa comprensión del zombie esa comprensión en portugués de zumbi ¿no? del negro sumiso también el negro que que depende de de una de unos fantasmas digamos así para poder ayudarles a salir adelante o sea hay mucha cosa que está alrededor de todo eso ¿no? eh sería interesante poder hacer un estudio o eh escuchar desde los sacerdotes y sacerdotisas eh de vudú entre otras religiones de matriz africana para poder comprender cómo es importante esas prácticas para el fortalecimiento de la población eh eh ah perdona mamayama eh has acabado la de contestar o más o menos no sé si si por ahí fue la cosa sí de acuerdo eh Aychiver quiere hacer una pregunta a la profesora bueno yo soy Aychiver eh soy de Barcelona eh más que una pregunta es una reflexión que yo tengo porque es como un pensamiento que yo tengo sin seguir ninguna religión eh determinada aunque me he criado fuertemente la católica en mi casa pero no sigo ninguna religión quiero enfocarlo un poco con una pequeña frase que has hecho sobre el capitalismo ¿no? con todos mis respetos porque no quiero faltar el respeto a nadie simplemente es mi punto de vista con todos los respetos a las personas que son creyentes en algún tipo de religión pienso bajo mi punto de vista que la religión ha sido fuertemente utilizada como arma por el sistema con ello y lo vinculo para mí la concepción de Dios es espiritualidad como bien se ha dicho la concepción de Dios la base es el amor y a partir de ahí se va creciendo todas las religiones tienen una fundamentación bonita luego es como se deriva todo está bajo las manos del hombre y el hombre no es Dios y el hombre no es espiritual y el hombre no es perfecto entonces considero que estas religiones son una arma del sistema porque crean una fidelización un no pensar un todos entonces una división a la vez ¿no? porque lo que se comenta unos musulmanes otros católicos yo soy blanca pero bueno tanteo todo ¿sabes? porque es la espiritualidad y en ello también van los valores etc 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 entonces mi única objeción es pues conozco muchísimo de todo de todo el tema africano realmente de los orígenes espiritualidad pero paso la espiritualidad en eso en que si nos enfocamos en el amor en la unión en el avanzar y ayudar y arreglar en este caso África a pan africanismo y toda la diáspora y todo lo que está desperdigado aunque el mundo entero necesita un cambio pero yo creo que si soluciona esto se irá solucionando muchas cosas más es la única reflexión que para mi religión bajo todos mis respetos es una fuerte arma del sistema que deberíamos ser más auténticos deberíamos utilizar más la cabeza y seguir el corazón que para mí eso es Dios y es la espiritualidad y nos mantendría más unidos más fuertes y a luchar contra este con todos mis respetos mierda del sistema ya está era una reflexión gracias mamayana sí así es así es por eso toda esa nueva generación toda esa generación que está ahora las nuevas generaciones ellos están trabajando mucho en eso no no en la estructura no la religión como una estructura etcétera etcétera sino que en la madre naturaleza ellos hacen sus sus ceremonias en la en el mar en la montaña la misma cosa los pueblos indígenas acá ellos tienen sus 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 fechas específicas se reúnen comparten los alimentos como como aquí hacen la pampa mesa cada uno trae algo no es algo que nace desde mi ser no porque yo quiero compartir no cada uno trae algo hace su pampa mesa no se escucha cada uno hacen sus ruedas la rueda o la rueda terapéutica no todas las prácticas que están conectadas con la madre naturaleza porque existe también mucha muchas personas que se defraudaron de toda esa estructura construida no para control para la pacificación entonces viene este llamado a profesar lo mío desde mi corazón con mis guías con mis guardianes no eso es lo que tenemos ahora eso es lo que están haciendo las nuevas generaciones quizás también el jujismo haya desencadenado también recordemos un poquito ahí la época de los 60 70 no que empezó esa conexión con África con la India esa forma de relacionarse con la divinidad desde mi corazón desde mi esencia gracias profesora la Marva y Ley que tiene problemas con la cámara y el micro tiene dos cuestiones la primera es una pregunta que dice si puede ser que la falta del libro sagrado se deba a que estas espiritualidades y conexiones daten de antes de la escritura y la segunda bueno la segunda pregunta la la diré después no no necesariamente porque usted para tener respeto por la creación no necesita un libro no quizás ahora estemos tan locos que a pesar de tanto desarrollo no tecnológico necesitamos crear grupos de protección animal de protección a la niñez de protección a no tenemos que tener ahí las leyes tenemos que tener los libros la constitución ordenanzas no pero ellos no necesitaban hacer el libro porque la palabra tenía fuerza es más tiene fuerza no y el hecho de de oral no quiere decir que se perdiera la esencia de la transmisión eso es muy importante eso es básico para comprender también la oralidad de la población negra no significa que por oral se pierda ahí está los griots no los griots son expertos no la región de malí todo eso los mandinga ellos son expertos en eso y vienen así de generación generación sentados escuchando no la misma cosa en la primera parte de la india no usted se acercaba al maestro o a la maestra y escuchaba y se transmitía el conocimiento no todos los saberes necesarios científicos para poder vivir de acuerdo y la segunda pregunta que también expone la mar y luego daremos paso a ni a mí bueno yo quiero decir un pequeño apunte antropológico sobre lo que ha dicho la profesora mamayama que lo ha explicado muy bien que las sociedades tradicionales africanas son de tradición oral que la profesora lo ha explicado muy bien entonces toda la transmisión es oral a ver la segunda pregunta de la mar es que en muchos espacios activistas de latinoamérica y estados unidos se le llama a la santería religión yoruba quiere saber si esto es un error bueno yo yo no me preocupo tanto yo no me preocupo tanto el nombre porque como nosotros veíamos en el inicio cada etnia aportó algo para conformar lo que hoy llamamos santería o llamemos umbanda o llamemos candomblé palo no yo más bien yo iría más por las prácticas que puedan transformar nuestra vida las prácticas que puedan llenar nuestro corazón de cualidades de esas cualidades divinas que hace la transformación en los seres humanos gracias profesora y ahora es Niami Niami querías hacer alguna pregunta o hacer alguna intervención Niami hola me escuchas hola bueno igual puede tener algún problema de conexión mientras se conecta si alguien más quiere hacer alguna intervención o hacer alguna pregunta pues yo voy a hacer la pregunta que quería hacer antes ya desde vinculándolo desde el pan desde el pan africanismo que podemos hacer para hacer una recuperación ¿no? una recuperación más profunda de las diversidades espirituales en la lucha pan africanista Mamayama Mamayama me parece que hay un problema de conexión Mamayama ¿estás ahí? Envio un chat a ver si me puede contestar ¿no? Ha perdido la conexión Vamos a ver si recupera la conexión la profesora Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si le dio tiempo a escuchar mi pregunta Ya vinculando la recuperación de las espiritualidades Con el panafricanismo ¿Cómo vincular esta recuperación de las espiritualidades ancestrales africanas Con sus nuevas adaptaciones y sincretismos en función de cada contexto? Con el panafricanismo, con la lucha panafricanista Ya Ha sido clave Importante para el resurgimiento O el fortalecimiento de los movimientos panafricanos Yo creo que más bien nace de los movimientos panafricanos De esa espiritualidad también Cuando Galway hace la propuesta del panafricanismo Él estaba conectado con su esencia divina Su conexión era impresionante Por eso ese levantar del panafricanismo como conocemos en el día de hoy Es extremadamente importante Es sumamente importante Los movimientos de espiritualidad africana Y sus diferentes variedades Y también para poder levantar a nuestro pueblo Ha marcado Una presencia importante Porque ahí están A ver Nosotros podemos comprender algo Desde otros grupos religiosos El caminar De nuestros pueblos Sí Una cosa son Las religiones o espiritualidad de matriz africana Y Su reivindicación Y la reivindicación Como pueblo ¿No? De sus derechos Y otra cosa son grupos Que Ha hecho más bien Que la población negra Este Como De una manera más pasiva Perdónenme No es mi primer idioma Así que estoy buscando palabras ¿No? Por favor Perdónenme Así Pero No sé si me estoy haciendo entender Sí Sí Es importante ver Es 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 Dos lados De la historia Religiones que Religiones que O sea Que hay Religiones que Han acercado al pueblo negro Y han hecho que el pueblo negro Esté En Situación pasiva Y otras Que ha levantado nuestro pueblo Pero ha levantado desde una visión De lucha Como hijos de la madre África Sí Eso es importante también Entonces En aquel momento Esas prácticas En el caso De las religiones de matriz africana Han hecho que Sea Venga Venga de la condición social Que Venga la persona El color que tenga la persona Del país que sea La persona Estén unidos Bajo Un Como decía en el inicio Un solo corazón Un solo corazón Sí Eso es 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 interesante Hacer Ese análisis Y por otro lado, otras que quizás no han hecho que el pueblo se divida y que el pueblo se vuelva pasivo. Esta es una discusión que se está dando. Esta es una discusión que se está dando muy fuerte y gracias también. No sé, se puede contestar más o menos. Me tuviera a entender lo que quise hablar. Entonces, algo que decía la compañera de antes, la hermana de antes, ella hablaba de las religiones, que sí, es una pena, pero es una mercantilización impresionante. Pero, por eso esas nuevas generaciones han optado por otra forma de práctica. Y algo interesante también, las religiones de matriz africana utilizan a buenos animales. Perdón, profesora, Baldu, si no hablas, por favor, desactiva el micro. Ahora, gracias. Perdón, profesora. En la práctica de matriz africana se utilizan animales. Y es interesante porque aquí, en la región en donde yo estoy, se utiliza también, en específico, el cuy que le dicen. Es como el conejillo de indias para hacerla limpia. Es muy común, muy común. El pueblo afro utiliza la gallina, utiliza la paloma, ¿no es cierto? Y algunos grupos religiosos han acercado a los grupos de protección de animales para decir, para que tome cartas en el asunto en relación a la religión de matriz africana. Por el sacrificio de animal, o por la utilización de los animales. Entonces, aquí en donde estoy, la región andina del lector, es una práctica común hacerla limpia con el conejillo de indias. Es cultural, es turístico, pero en el caso de la religión de matriz africana, está siendo perseguida también por los grupos de protección animal. Imagínense. Siendo que existe acá una ordenanza de protección animal. Entonces, volvemos una vez más a relegar esta práctica espiritual, ¿no? Que está ligada, que está conectada a un continente africano con todo lo que engloba el puro negro. Entonces, es una raya más, es como una raya más al tigre, ¿no? Podríamos decir así, en el lenguaje popular, ¿no? Es un agravante más, un agravante más. Muchas personas quieren a su religión, quieren a su práctica, pero muchas veces tienen que esconder, ¿no? Tienen que esconder sus collares típicos, o no pueden utilizar la ropa, ¿no? Cosas por el estilo. Y no debería ser así. No debería ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie tiene, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Nadie debería estar sobre el otro. Si estamos hablando de una religión, si estamos hablando de religiosidades, ¿no? ¿Dónde está mi visión de que la esencia divina también está en el otro? ¿Sólo porque es una práctica diferente de la mía? Gracias, profesora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención? ¿Baldu? ¿Baldu? Sí, profesora. Sí, sí, sí. Yo quería saber cuál es la ciencia, el conocimiento detrás del sacrificio de un animal para hacer un acto religioso. ¿Qué explicación científica o de conocimiento tiene el sacrificio del animal? Muchas gracias. Gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de una creación, de la cual nosotros hacemos parte de ella, somos partes integrantes de esta creación, están las plantas, los árboles, los animales, las piedras, están también los animales. Estamos hablando de una convivencia, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos comer. Hay personas que en su dieta utilizan animales, ¿no es cierto? Hay personas que utilizan las plantas, los vegetarianos, los vegetarianos, los veganos, ¿no es cierto? Ahora hay una corriente frugífera también, los que utilizan solamente frutas, otros solamente vegetales crudos, todo lo que es crudo, ¿no? Incluyendo las carnes. Muchas personas se han preguntado, bueno, sí. ¿Por qué hacen el sacrificio de animales? No hace parte, no es, o sea, no es sacrificio como nosotros conocemos, ¿no? Sino que es la utilización, en este caso, de un animal específico, específico, no es cualquier animal. Son animales específicos que tienen una conexión fuerte, ¿no? Para poder hacer ese trabajo, son muertos por la mano de una sacerdotisa o sacerdote, hay todo un proceso para hacerlo, de la misma manera que hacen los judíos, ¿no? Ellos hablan en el oído del animal, mira, ahora yo lo voy a comer, yo te voy a utilizar, pero en la próxima vida usted va a hacer eso conmigo. ¿Sí? Entonces, cuando las personas, en este caso, hablan o están hablando, están tratando de cortar el tema de la religión de matriz africana y hablan de la práctica de la limpieza con los animales, ¿no? Porque se limpian los animales, la persona con los animales se abre y se ve una cosa, es una cosa impresionante. Yo nunca lo hice, yo he visto, ¿no? Cuando usted abre el animal, sale justo la enfermedad que tiene la persona, es algo, es algo muy místico, ¿no? No hay explicación. En este caso, aquí en la región de los Andes, hacen con el conejillo de indias. La práctica de la religión africana hace con, hace con la paloma o la gallina, aquí más que todo la gallina. Pero también se utiliza el huevo, el huevo que bota la gallina, el huevo del día que se dice. También se hace con el huevo, se le limpia con el huevo, ¿no? Toda esa, esa mala energía y usted abre el huevo y ahí sale justo órganos que están afectados, que necesitan ser curados, que necesitan ser sanados. Son prácticas ancestrales. De la misma manera que el periodo pre-biblia, las personas tenían una dieta más vegetariana, no utilizaban tantos, tantos los animales. Después de toda la historia del diluvio y todo eso, la arca de Noé, ¿no? Venía sin permisos, estaba todo inundado, ¿no? Se venía permiso para que puedan consumir animales y mismo así, animales que la pezuña es así, que es asá, ¿no? Sino que la gente siguió, siguió ahí. Pero son situaciones que están dentro de las prácticas de los pueblos, de las culturas, ¿no? Yo, yo, y eso no se hace todos los días. Sin embargo, mira la cantidad de criaderos, de animales y la condición que viven los animales para poder alimentar a millones y millones de personas en el planeta. Sin embargo, hay personas que no tienen alimentos, ¿no? Entonces, son cosas, ¿no? Muy, muy complejas, ¿no? Hay que entender bien, hay que entender muy bien cómo todo eso funciona. Es la vida, es la vida, ¿no? Profesora, ahora cuando estaba diciendo estas últimas palabras, yo, bueno, estoy acordándome o estoy reviviendo, ahí en África, en Senegal, concretamente, bueno, y en otros países africanos, cuando alguien o una comunidad debe hacer el sacrificio de un animal, que puede ser desde gallinas, vacas, corderos, cabras, etcétera, Además, lo que se hace es compartir la carne para cocinar para la comunidad. Entonces, aquí hay una simbología muy estrecha que es la espiritualidad con la comunidad. O sea, no se puede entender las espiritualidades africanas sin la conexión a la comunidad. Claro, ¿verdad? No, ellos no matan todo el tiempo. Eso también es otra, ¿no? Y en general son animales también, bueno, hay toda una comprensión, ¿no? Hay el sacerdote, ¿no? La sacerdotisa, y el tema del corazón, Y hay también con la sangre que representa vida, Se le pone en alguna parte específica del cuerpo, Ahí están los cazadores. O sea, hay ese diseño de vida. Hay ese diseño de vida también. O sea, la vida comunitaria. Recordemos que esa vida de matriz africana, Que incluso llegó aquí, Es circular, siempre está en ese círculo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser tan radicales, ¿no? Yo me acuerdo, un día que tenía, Ella, ella hacía con las plantas, ¿no? Y ella tenía su, después con el tiempo, Su huerta con las plantas específicas, ¿no? Tenía un día específico, En donde las personas venían, Donde ella, ella hacía su, 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 se acaba el malestar de la persona, ¿no? Con plantas específicas, ¿no? Ella crea, ella tenía ahí su huerta, Le cuidaba, ¿no? Los chicos cuidaban la huerta, Regaban y todo. Y las personas venían en el día X, A limpiarse, a hacer baños, ¿no? Todo eso hace parte de todo un proceso de vida también, ¿no? Es importante porque ellos, Ellos sostienen la reexistencia, Justamente, De lo que nosotros hablamos de panafricanismo, ¿no? Ellos están haciendo sus prácticas propias, ¿no? Porque es un sistema de medicina también, Eso es importante. Todo, todo, toda esa recuperación, Hace parte del panafricanismo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender también, Es el regreso a nuestras prácticas propias, ¿no? Por eso es importante el conocer, ¿no? Con una mente muy abierta, Como decíamos en esa plegaria, en el inicio, ¿no? Reconocer Esa ciencia, ¿no? Que vino desde África Y ponerla en nuestras vidas sin perjuicio. Y según lo que nosotros aceptamos también, ¿no? Muchas gracias, profesora. Voy a leer una reflexión muy interesante Que ha escrito Lamar Bailet. Ella dice, Si lo pensamos, Otras religiones también sacrifican. En el cristianismo, ¿No sacrificó Dios a su propio hijo? Buena reflexión. Sí, 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 sí. Eso es interesante, ¿no? Eso es muy interesante porque En esas primeras... Recordemos que había una... A pesar de que diferentes... Había una conexión en las prácticas, ¿no es cierto? Había esa conexión. Cuando viene todo ese proceso de colonialismo, ¿no? De la... Cuando llegan y se sorprenden. Oiga, ¿y esto? ¿Qué es eso? Eso no es lo que nosotros hacemos. ¿Qué están haciendo ellos? Eso es diferente, ¿no? Entonces eso es malo. Porque nosotros tenemos un plan. Necesitamos un plan. ¿No? Recordemos todo eso también. ¿No? Ese plan de masificación. Una sola religión. Un solo pensamiento. Un solo propósito, ¿no? Algo patriarcal. Colonial. Totalmente capitalista. Recordemos todo eso. Y todo eso entró muy fuerte en la religión de matriz africana. Que era... Que era... Contrario a todo ese tema. Muy matrística. ¿No? Muy matrística. La presencia de las guardianas, de las orichas. No son de submisión. Cada una de ellas son guerreras. Todas son guerreras. Si usted habla de Oshun. Si usted habla de Yemanjá. Si usted habla de Oya. Si usted habla de Yansan. Todas tienen su posición dentro del panteón de Uruguay. ¿No? Entonces... Eso no va con la propuesta de masificación. ¿No es cierto? Entonces... Primero de todo, comprender que... Bueno, cada uno de nosotros somos seres individuales. Tenemos esa conexión propia. Hay personas que se conectan más con el agua. Otros más con la tierra. Otros más con el cielo. Otros más con... O sea... No podemos masificar. ¿No? La misma medicina que sirve para mí... De repente no sirve para la otra persona. Porque somos... Somos... Creados de esa manera. Diversos. ¿No? Pero estamos bajo mismos... Nuestros pies... Pisan sobre la misma tierra. ¿No? Entonces... Eso es lo que hay que comprender también. Eso es lo que hay que comprender. Y las... Religiones de matrices africanas... Hablan de eso. Y eso no va de acuerdo... Al... Proyecto... Patriarcal... Colonial... Y... Capitalista. Gracias, profesora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o... Intervención? A la profesora. Luis... Diandro... No te escuchamos, a Diandro. No te escuchamos, a mi conexión está tan buena. No te escuchamos, a mi conexión está tan buena. La capoeira está conectada justamente con las religiones de matriz africana. Nace de ahí. ¿No? Yo me acuerdo cuando... Yo me acuerdo cuando aprendí a capoeira con otros chicos, chicas... Lo más importante que nos enseñó el mestre... Era agradecer a nuestros ancestros... A la gente que estuvo antes de nosotros. ¿No? Y también a respetar... A respetar... A respetar los mayores. ¿No? Y a tener... Dejarse guiar... Dejarse guiar por los maestres, ¿no? Que siempre quería lo mejor para uno. Entonces... Recibíamos la bendición... De acuerdo, la bendición... De los maestres, de los mayores, ¿no? Para que podamos... Seguir en la vida bien. Y eso aprendí en capoeira. No solamente mover... Gingar, ¿no? No solo gingar. Aprendíamos esto. ¿No? Aprendíamos en rueda. En joda. Eso era lo que nos pasaba. Eso es la capoeira también. Totalmente. Pues muchísimas gracias, ¿no? Maíra, en verdad. Ha sido un... Un placer te escuchar. Escutei. Muchas cosas muy importantes... Neste momento que pasé contigo. Sobretudo... Cuando nosotros hablamos de... De religión, espiritualidad... Son unos conceptos muy distintos... Muy distintos... Diferentes de nuestra humanidad... Cuando fue hablado sobre... El universo... Y los universos también... Son cosas... Que... Que... Que da una amplitud... Muy... Super grande... En nuestro... En nuestro... Contato... Con la nuestra propia escala de humanidad. Entonces... Me ha escuchado bastante... Coisas muy... Muy interesantes... Que es... Super importante... Que nos... Yamos a ese concepto... Para nosotros mismos... A hora que usted estaba hablando... Sobre el tema... Dos mitos... Como Oxum... Como Oxós... Como... Me ha escuchado... Me ha escuchado... Esta última live... Que yo te he enviado también... Para Isabel... Que es un trozo... Que el filósofo... Renato Nogueira... Nuestro último libro... Que él escribi... Porque a manos... Él hace esta relación... De los... De los empoderamientos... De la mujer... Con las mitologías... De matrizes africanas... Es tan... Importante... Entender... Este concepto... ¿No? Yo ya he visto... Muchas cosas... Como hablar... De los sacrificios... De una serie de cosas... Y cuando se parte... Para este tema... De lo... De los rituais... De matrizes africanas... A la ciencia... A ciencia... De este concepto... Que es súper grande... Es súper importante... Está conectado... Entonces... A nuestra espiritualidad... Que es nuestro acero... Que nos mantiene vivo... Y fuerte... Es justo que... La mamá... Ha enseñado... En esta clase... Muchísimas gracias... Mamá de verdad... Las bendiciones... Lo más grandes... Possible... Y... Gracias... Gracias Isabela... Gracias... 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 Obrigada... Profesora... Muchísimas gracias... Por la clase magistral... De espiritualidades... Y panafricanismo... Y por la contribución... A la causa panafricanista... Entonces... Damos por finalizada... La clase de hoy... Y... Bueno... Recordarles... Que la próxima clase... Es... El próximo viernes... Próximo viernes... Día 23... A las 19 horas... También... Y... El título... De la próxima clase... Es... Negritud... Conciencia negra... Y... Pigmentocracia... Conceptos... Muy importantes... Y... Fundamentales... Para... Bueno... Para cuadros panafricanistas... Y... Muchísimas gracias... De nuevo... Profesora... Y... Y... A vosotros... También... Por... Por... Asistir... Y participar... Gracias... Adjibel... Obrigado... Obrigada... Ah... Muito obrigado... Obrigada... Muchas gracias... Perdóname... Por tuño... No... Muy bien... Es un placer... Hasta pronto... Hasta pronto...